Matías Arrotondi, bienvenido. Dejó la sensación de un buen partido para el equipo municipal. Buenas noches. Buenas noches. La verdad, como se dio el partido, un poco triste porque pensé que por ahí con esos dos hombres de más podíamos haber hecho algún gol más y quedarnos con alguna pequeña diferencia para ir a cerrar ahora la llave de visita. Pero bueno, lo importante es que pudimos remontar los dos goles que estábamos abajo y bueno, esto sigue y vamos a estar preparados para ahora lo que se viene. Matías, ¿qué le faltó a Municipal para concretar el último gol? Un poquito más de suerte. La verdad, hemos llegado, hemos intentado por todos lados. Muchas veces arriesgando mucho. Pero bueno, así es el fútbol. A veces con dos jugadores menos. El equipo contrario, la verdad, que se jugó la vida y defendió bien el resultado que para eso fue como una victoria. Serie de 80 minutos, algo se espera tan importante en Honduras. Sí, la verdad, esperemos, como decía, ir a buscar el partido. Estamos igualados. Sabemos que va a ser difícil de visita. Pero bueno, nosotros estamos ilusionados todavía y la verdad me quedo tranquilo con la entrega que dio el equipo. Gracias, Matías. Bueno, buenas noches.